Luego de la gran repercusión que tuvo el video de una cámara de seguridad de una joyería donde se puede ver a una mujer sustrayendo una billetera de una cartera de una clienta pudimos hablar con la mujer que se puede apreciar en el video que robó esta billetera. Lo cierto es que ella se mostró arrepentida por lo que hizo aseguró que devolvió las pertenencias a la damnificada y además pidió que cesen las amenazas y también esta manera de compartir el video y la foto de ella donde ha visto perjudicada su imagen asegura. Justamente no estaba en mi casa y mis hermanos, mis hermanas me escribieron entonces ni bien llegué, me presenté en la casa de la señora en calle Mitre y ella me trató muy bien, muy amablemente, me hizo pasar yo estaba muy mal, estoy muy mal y me hizo pasar, me dijo que me tranquilice estaba con el hijo, le devolví las pertenencias y charlamos un montón porque me había dicho que había ido la policía y bueno, me atendió bien la señora y me perdonó que eso era lo que yo quería y bueno, o sea, yo lo que quiero decir es que las cosas que se dijeron por el fe y los mensajes que me mandaron eso no me interesa o sea, lo que a mí me interesa es limpiar el nombre de mi padre que no sé si lo voy a poder hacer pero, o sea, que creo que esto es un buen comienzo para mí y no sé por qué lo hice no, no me voy a poner a explicar eso a mí lo único que me importa es mi familia mi hijo, mi marido y mis padres mis hermanos que alguna que la involucraron bastante porque hoy de mañana llamé a la joyería si podían bajar el video porque hicieron fotos, capturas mías primero después de mi ahijada que es hija de ella y de mi otro sobrinito y mi hijo entonces llamé hablé con la señora, con la dueña me dijo que sí, que iban a ver qué es lo que podían hacer y yo le dije que si ellos lo subieron al video que ellos lo tienen que borrar y me dijeron que sí que no tenían ningún problema hasta la hora de ahora no sé si no han tenido tiempo o no no lo borraron por ahí uno no dimensiona lo que se puede lograr a partir de cuando se viralizan las cosas Sí, la verdad que sí tuvo mucha repercusión muchísima no pensé que iba a ser tan así pero bueno creo que es mi castigo el escrache, digamos, entre paréntesis que me hicieron o sea, qué sé yo me importa más mi familia la vergüenza que tienen mis hermanas que trabajan, estudian mi hermana dice que tuvo que salir a la facultad porque era un lío y yo no estaba acá Hablabas de como empezar de vuelta ahora que esto te llevó a reflexionar sobre este tipo de actitudes Sí, por supuesto que sí por mi padre mi padre está muy dolido porque es el apellido de él mi marido también está muy dolido pero lo que sí que que puedo llegar a decir que sí que estoy arrepentida y que qué sé yo me tranquilizó bastante la actitud de la señora o sea, te da a pensar que es muy buena gente es muy buena señora el hijo también el hijo me trató muy bien en ningún momento me niñuñaron ni me dijeron cosas feas absolutamente todo lo contrario Y bueno, al margen de lo que pasó puntualmente a partir de este gesto que tuviste ¿qué es lo que reflexionas? digo, ¿vale resarcir un poco el daño que uno puede haber hecho? Y por supuesto que sí creo que pensar que es una tontez no, no, porque no, no fue así las redes sociales tienen mucha repercusión muchísima pero creo que el tiempo no lo puedo volver atrás pero quiero 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 decir que sí que estoy arrepentida y más por por mi padre que está muy dolido Bueno, muchas gracias No, gracias a usted por venir hasta acá y por entenderme No, gracias a usted No, gracias a usted No, gracias a usted No, gracias a usted